Palabras de la doctora Ana María Rey Ayala, física de la Universidad de los Andes, profesora de la Universidad de Colorado en Boulder e investigadora asociada del Joint Institute for Laboratory Astrophysics. Doctor Diego Pizano, presidente del Consejo Superior y demás miembros del Consejo Superior. Doctor Pablo Navas, rector. David Steven Gómez Gil, graduando de la Facultad de Administración. Señores vicerectores, Carl Langebach, Javier Serrano, Silvia Restrepo, Mauricio Sanz de Santa María y demás miembros del Consejo Académico. Señores graduando, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores. Quiero empezar este discurso diciendo que es un gran honor para mí servir como oradora en la ceremonia de grados del 2015 y agradezco mucho la oportunidad de dirigirme hoy brevemente a todos ustedes. También agradezco muy especialmente las palabras del rector de la universidad. Recuerdo muy vivamente que hace más de 15 años yo estuve en la misma situación en la que usted se estalló en día de su grado. Soy egresada de física de la Universidad de los Andes del año de 1999 y créanme que llevo este título con mucho honor. Recuerdo muy claramente la sensación de satisfacción, de logro y de merecida recompensa después de un arduo trabajo. Es de verdad un gran paso. Muchas felicitaciones. Sin embargo, también recuerdo que en medio de la felicidad sentí una gran expectativa e incertidumbre sobre el siguiente prazo a seguir. ¿Y ahora qué? Tal vez algunos de ustedes ya tienen planes muy concretos, pero definitivamente no era mi caso. Yo, como graduando de física, estaba interesada en seguir con mi educación académica, pero el camino por delante se veía difícil y no muy claro. Hoy quiero aprovechar la oportunidad de hablarles a ustedes, después de 15 años de experiencias vividas desde mi grado, para decirles muy enfáticamente que están en una situación muy privilegiada, que tienen en este momento todo el potencial de alcanzar metas muy altas, logros inimaginables, que todo está en realidad al alcance de sus manos y que lo único que necesitan es querer y trabajar para ello. En este contexto, una de mis frases favoritas, que resume bien lo que quiero decirles, es la siguiente frase de Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un año y son buenos. Hay hombres que luchan dos y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años y son mucho mejores. Pero hay otros que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. En este momento, quiero invitarlos a ustedes a ser imprescindibles. Voy a contarles en estos minutos un poco sobre mí, sobre mi carrera, con el único objetivo de llenarlos de energía positiva y de hacerlos ver que si quieren y están dispuestos a luchar, tienen un futuro prominente por delante. Yo inicié mis estudios a la edad de cuatro años en el colegio Elena Cano Nieto, el gimnasio Nuestra Señora. Una de las enseñanzas más importantes que recibí es que los retos más difíciles son los que dan más satisfacción cuando se alcanzan. Quizás eso motivó aún más mi interés por la física, pues el mito de que es una disciplina difícil me impulsó más a quererla aprender. Mi primer curso de física lo tomé a los 15 años, cuando cursaba 15 bachillerato. Después de tomar ese primer curso, no tuve ninguna duda que física era lo que quería estudiar. El primer empujón para lograr mis metas me lo dio la misma Universidad de los Andes a través de la beca 40 años, beca que cubrió los cinco años en los que cursé el pregrado de física. Esa beca fue fundamental para mí, pues mis padres no consideraban que como física podría tener un futuro alguno. Aquí entonces va mi primer consejo, si sienten pasión por explorar algo, explórenlo, sigan su instinto, no dejen que nada los detenga. Yo recuerdo con mucha satisfacción los años que estudié en la Universidad de los Andes. No solo desde el punto de vista profesional, pues los cursos y excelente formación de los Andes me permitieron sobresalir después con facilidad en el programa de doctorado, sino desde el punto de vista personal, pues durante esos años hice grandes amigos y, por ejemplo, conocí a mi esposo, Juan Gabriel Restrepo, quien cursó sus años de pregrado conmigo. Aunque quiero enfatizar, es que, algo que quiero enfatizar es que muy probablemente en este momento no son conscientes de lo mucho que han aprendido en su carrera. Yo solo capté la excelente formación que me habían dado cuando empecé mi doctorado en los Estados Unidos y comparé mi nivel con otros estudiantes extranjeros. Estoy infinitamente agradecida con todos los profesores que me dieron clases y, en especial, recuerdo cómo fueron los útiles las notas que tomé en las clases del profesor Bernardo Gómez. Su tablero, bellísimo, con tizas de colores, llenos de dibujos divinamente hechos, todo se veía tan claro y tan sencillo en ese tablero, pero la verdad es que el contenido cubría el material con una profundidad mejor que la que uno puede encontrar en cualquier texto de física. Eso es lo que caracteriza a un excelente profesor. También las clases de mecánico cuántica y termodinámica con la profesora Aldona Gabriuna, que en paz descanse, marcaron completamente mi vida y mi carrera. Con ella, fue con la única persona que me rajé en un examen. Pero le doy infinitamente desgracias por enseñarme lo valioso e importante que es la intuición en física. Aldona era tan admirable que botaba en la basura sus notas de clase para forzarse a prepararlas de nuevo la siguiente vez que dictaba el curso. En estos momentos que enseñó física en la Universidad de Colorado, trató de seguir su ejemplo e imitarlos. Hice mi tesis de pregrado con el profesor Rafael Bautista en el área de Relatividad General sobre la propagación de luz en presencia de un agujero rotante, un agujero negro rotante. Rafael también me enseñó mucho a apreciar que los conocimientos que uno adquiere como físico trascienden más allá de la física. Hice mi doctorado en la Universidad de Maryland en College Park. En realidad, escogimos esa universidad por el hecho de que mi esposo también inició su doctorado en matemáticos en la misma institución. Fue la que nos aceptó a los dos. El primer año comencé a trabajar en física de plasmas, pues tenía ciertos aspectos similares a los que había trabajado en mi tesis acá en los Andes. Al menos, al nivel de las ecuaciones era similar, pero muy pronto me di cuenta de que eso no era lo que quería hacer. Segundo mensaje, siempre es posible cambiar de dirección. Nunca se estanquen en algo que no les gusta. Ese mismo año, asistí a la charla del profesor de la Universidad William Phillips, quien recibió el premio Nobel en 1997 por sus contribuciones al campo de enfriamiento de átomos mediante láseres, una técnica para controlar y estudiar átomos en estado gaseoso desarrollado en el National Institute of Standards and Technology, NIST. ¿Qué charla? En ese momento supe que átomos fríos era lo que quería investigar, así que por ahí me fui. Logré vincularme a un grupo de investigación en el NIST dirigido por Charles Clark. Él fue el que me propuso iniciar mi investigación en redes ópticas. Ese tema me cautivó completamente, pues no solamente parecía muy interesante, pero además era un tema que comenzaba a ser de punta en el campo por su posible aplicación para implementar un computador cuántico. Mi tesis de doctorado se tituló Átomos Bosónicos Ultrafríos Atrapados en Redes Ópticas. La idea es que enfriamos los átomos en el laboratorio a una temperatura de tan solo unas 10.000 millones y más de grados kelvins, muy, muy, muy fríos, y los atrapamos en redes óptivas, que son campos de fuerza periódicos creados por láseres. Los átomos en la red son de cuenta como los huevos en una caja de huevos, más o menos esa es la idea. Desarrollar mi tesis de doctorado implicó un buen esfuerzo, aunque siempre lo hice con gran satisfacción. Tal vez los momentos más difíciles fue cuando tuve que enfrentar a modelar un experimento hecho en el NIST, en el que todas las teorías estándares que utilizaban los físicos atómicos fallaban para describirlo. No quiero entrar en detalles, pero que quiero comentar algo. Leonor Medina, mi profesora de colegio, siempre nos decía, chinitas, avíspense o cásense con antioqueño. Bueno, pues yo me avispé. Si no había técnicas desarrolladas en mi campo, decidí contactar a un profesor en la Universidad de Maryland, que era especialista en cosmología. En cosmología, situaciones como las que yo estaba tratando de estudiar ocurren con frecuencia, y por esa razón, los físicos en esta área han desarrollado teorías mucho más complejas que las que comúnmente utilizaban los físicos atómicos. Efectivamente, aplicando estas técnicas, logré resolver mi problema. Mi tesis fue seleccionada entre las mejores tesis en física atómica por la Asociación de Física Americana. Entre las tesis seleccionadas, la mía era la única teórica. El quedar entre los cuatro finalistas era para mí un gran trusenfrón, pero ganar parecía algo imposible. Tenía que ir a una charla delante de una audiencia de 100 personas y competir con otros que no solamente hablaban inglés perfecto, pero además eran experimentalistas. En la historia del premio, solo una tesis teórica había compartido el título de ganadora, pero era compartida con otra experimental. Nunca un teórico había ganado, y mucho menos una mujer, además latina. Pues qué, practiqué, practiqué, practiqué y gané. Cuando anunciaron mis tesis como ganadora, no lo podía creer. Fue uno de los momentos que recordaré con más satisfacción en toda mi vida. Otro punto que quiero compartir con ustedes. Ni un paso atrás, siempre adelante. Después de terminar mi doctorado, me ofreceré una beca para realizar un postdoctorado en el ITAM, Instituto de Física Teórica Atómica y Molecular. Este es un instituto compartido por el Departamento de la Universidad de Harvard, el Departamento de Física de la Universidad de Harvard y el Centro de Investigación de Astrofísica Harvard-Switchsonian. El postdoctorado en Harvard no fue fácil. El ambiente era bastante competitivo, puertas cerradas y tuve experiencias muy desagradables, pero lo logré. Nosotros los latinos podemos, sabemos cómo hacernos sentir. Por ejemplo, había un profesor ruso que al principio no me dirigía a la palabra y no me permitía ni entrar en su oficina, pero al final el ruso y yo terminamos siendo buenos colaboradores. Actualmente tengo una posición conjunta de investigador y profesor en el NIS y en la Universidad de Colorado, ambos con sede en Boulder, Colorado. Tengo mi propio grupo de investigación y mi trabajo ha sido reconocido internacionalmente. Muchas personas al saber acerca de los reconocimientos que recibo me dicen, oiga, es que usted es un genio, oiga, es que usted es un ser muy inteligente. Yo sinceramente no comparto para nada estas apreciaciones. Mi respuesta es definitivamente no. Yo no soy más inteligente ni más capaz que ustedes, seguro. Soy simplemente emprendedora y he luchado con mucho trabajo, dedicación, disciplina, constancia y esfuerzo para alcanzar lo que quiero. Otro consejo para las graduandas. Ser mamá y tener familia son compatibles con alcanzar las metas propuestas. Tengo una familia, tengo un esposo, tengo un hijo de cinco años, que es la aspiración y la luz de mi vida, y además tengo uno de los grupos de investigación más grandes de mi departamento. Se puede. Finalmente, quiero terminar estas palabras con un poema que me ha servido de inspiración toda mi vida y creo que es el momento perfecto para leérselos. El poema es La vida de la madre Teresa del Calcuta. La vida es una oportunidad, aprovechenla. La vida es belleza, admírenla. La vida es una bendición, disfrútenla. La vida es sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un juego, juégalo. La vida es algo preciado, cuídala. La vida es algo valioso, consérvala. La vida es un misterio, descúbrelo. La vida es una promesa, cúmplela. La vida es dolor, supéralo. La vida es un himno, cántalo. La vida es un combate, acéptalo. La vida es una aventura, desafíala. La vida es una tragedia, enfréntala. La vida es suerte, mérécela. La vida es vida, defiéndela. Si aplicamos estos consejos en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestra vida diaria, estoy segura que podemos hacer de nuestra Colombia un país mejor. Están ahora en el momento perfecto de encaminar sus vidas para ello. Muchas gracias. Gracias.